Es Michael Bell Jackson ¿Cinco una o cincuenta las dos? Las dos ¿Y tú cómo tiene el zapallo? Sí ¡Camellos, camellos! Lleve sus camellos Amigo, compra camellos ¿Qué es el camello? 100.000, los dos ¿100.000? Sí ¿Trae doble airbag? Sí ¿Qué más trae? Un tanque de 200 litros de agua Sí Y además cuenta con alarma Último modelo Oh, qué buena ¿Te gusta? ¿Sabes qué? Me llevo este Ahí está Colen, Colen Ahí está Colen, Colen Ahí está Colen, Colen Ay, estoy tan aburrida Siempre es lo mismo ¡Que comience la fusión! ¡Gracioso faraón! Desde el circo de Keogh El famoso ¡Comejuego! Perdón, perdón, perdón ¡Fuego! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Salacia con Faraón! ¡Desde la pirámide del Shope! ¡El famoso Come Pelotas! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Come Pelotas! ¡Pelotas! ¡Ah! Pero tú Vente, mi serino Los dos grandes guerres Sáquenlos Perdón, perdón, perdón ¡Que fuertes! Yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Lo siento, nos siguen en talento egipcio ¡A la juguera! ¡Maricidio! ¡Viva Zayac! ¡Viva Zayac! ¡Y como último gran show! ¡El hombre del desaparecimiento! ¡Viva Zayac! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!